antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos ahora en este caso como tal un tráiler que en este caso literalmente hoy salió literalmente pedejos el tráiler de la película de venom 3 hacía nada no es preparada no ustedes lo esperaron yo como la no se ve las filtraciones y que va a salir el tráiler no es algo de pelis no sé pero simplemente eso amigos no esperé para nada digo yo yo realmente como tal está yo que sea universidad completamente y chile de frente de un defender como también o viste dar un momento dijo como un chingo de memes del tráiler de menón 3 y es como que por qué ha pasado que ha pasado así que vamos a contar de entre los dos como mi hogar no se ha encontrado no es verdad no he visto como tan y la 1 y la 2 pero se bastante por después de más plajado invasión y simbiontes y un chuprario y no hay a ver y dar estás piqui aunque vení uo Bueno, amigo, ese y ahí, ese y ahí de la patada, amigo, un poco, un poco, yo que sé, un poco efecto del 2000, ¿no? Un poco efecto del 2000, amigo, más no te raro. Sonic. Bueno, la verdad, en cuanto a efectos de Venom, o sea, el simbionte como tal, está bastante gota. ¡Un retronero! Bueno. Ojo, sin ellos, en este caso, el... Esa panejada. Pero a mí lo que interesa realmente es lo de la diversión y simbiontes. O sea, ¿qué va a pasar con esa panejada? ¿Realmente llegaron chicos simbiontes? ¿Pero qué va a pasar aquí? ¿Perú? ¡Joder! ¡Vámonos! ¿Verdad? ¡Joder! Esta escena me recorre un poco a la del Joker que está pasando, vivo más random. Es como si fuera yo que sé el final de Venom, ¿no? Cuidado a ver si hay el simbionte ese. ¿Lo del pesito? Parece un alien, ¿no? Bueno, para ser ese es el simbionte que más aparece, ¿no? ¿Te imaginas, amigo, que al final, al final esta película al 100% parece yo que es Spider-Man Day? ¿Qué? 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 ¿Qué mierda? ¿Qué? 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 Al final este me dejaba de recorrir completamente, ¿saben a qué? Algo de… Algo de… Algo de… Algo de… Algo de… …el cazador fantasma de Ghost Rider, amigo. Eh, pero está guante fuera de nuevo al final. esta gota amigo pero estoy muy fumado todo es muy fumado todo con el tema de los siguientes pero está buenísimo me encanta me gusta mucho pero amigos supongo que viendo esta pelea ya después una idea que realmente va a ser como tal fue la acción con el argumento un poco muy de la por lo que se ve como tal pero se va a ser fue la acción y ver divertido como tal por lo que tampoco hace falta verla para saber entrarme toda trama no sólo que aparece villano lo derrotan la típica no creo que ahora qué no sé no sé si aparecerá como tal perma pero vemos que tampoco ven un día aquí la trama super desarrollado entre ahí como tal no sé no sé supongo supongo que en este caso va a parecer simplemente los otros vivientes y esto van a pelear y yo que sé que matará el último baile acabará ven con esto es que digo si es realmente el final de la trilogía de venón o sea técnicamente hasta aquí o sea porque también son y está diciendo expresión es un universo de bien de enemigos del spain algo así como de la especie de los seis y nietos una pendeja así muy raro no es como que si no tiene el spiderman y no puede haber comparte el spiderman técnicamente creo como dice es que veo muy rato esa mierda muy raro para chica o sea quien fuera venón para meterte a lengua hasta la campanita niña que sí que va la verdad bastante que va bastante que va de bastante misa sin espera una mejor la verdad la verdad es que son noche no sé como tanto tengo ni pijía que ahora ya saca su sonido con esta película que hará como tal con la trilogía que hará con las demás películas de millones que hará con el spiderman no tengo ya que hacer con este universo universo compartido universo que no está con no sé no sé amigos no sé qué hacer este caso con el fin de esta pelea pero bueno a ver mínimamente entretenido pinta entretenido pinta bueno un chingo como tal de desinviantes ahí parecidos a alguien bastante raro el momento favorito del 30 100% ha sido como dan aquí ella está es que es esto a él explica qué mierda ha sido esto que viene a él explica realmente tengo que mierda ha sido esto una sola explicación una sola explicación no tiene sentido pero nada literalmente nos vemos como tal hasta aquí como tal el trailer de beno 13 de agente youtube chao